Explorar los mejores negocios por Internet es una oportunidad dorada en la era digital. Primero, considera el comercio electrónico. Montar tu tienda online es increíblemente accesible y permite alcanzar una audiencia global. Otra opción viable es el marketing de afiliados. Promocionar productos y ganar comisiones por cada venta generada mediante tus vínculos puede resultar en una fuente de ingresos considerable. Además, no necesitas invertir en inventarios. Finalmente, ofrecer servicios online como consultorías, cursos en línea o diseño gráfico puede ser altamente rentable. Usa plataformas como Udemy o Fiber para llegar a clientes de todo el mundo. La clave para tener éxito en estos negocios es la constancia y adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. Empieza hoy y construye tu futuro digital.